El Festival de Arena en la Playa, Baja Sand, en Rosarito, Baja California, exhibió el arte de escultores nacionales e internacionales con grandes obras de hasta 5 metros. Para hacer las figuras fue necesario invertir entre 3 y 5 días para cada una. La arena con la que se trabajó es especial y gracias a ello la presentación de las obras fue más impactante. En Baja Sand se presentaron 25 esculturas, 8 figuras emblemáticas del estado de Baja California y el resto con temas libres, las cuales pudieron ser apreciadas por miles de asistentes de México y Estados Unidos. Durante la octava edición de Baja Sand en Rosarito participaron 8 artistas procedentes de Canadá, Colombia, Perú y México. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.